A tiempo para que vuelvas A tiempo para que vuelvas Después de todo lo que pasó A tiempo para que regreses Que aún te quiere mi corazón Cuánto tiempo ha pasado mi amor Ya olvidé lo que sucedió A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses mi amor Puro tamborcito Puro tamborcito Ráscale la güira Y vuelva otra vez C-C-C-C-C-C-C-Candonde A tiempo para que vuelvas después de todo lo que pasó A tiempo para que regreses que aún te quiere mi corazón Cuanto tiempo ha pasado mi amor, ya olvide lo que sucedió A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses mi amor A tiempo para que vuelvas después de todo lo que pasó A tiempo para que regreses que aún te quiere mi corazón Cuanto tiempo ha pasado mi amor, ya olvide lo que sucedió A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses mi amor A tiempo para que regreses mi amor